Y ya viene el lobo de la sociedad privada, de Dino María Aguero Y esta canción Y esta canción Y esta canción A todos temas de dolor Se sorprende porque lloro Cuando escucho mi canción Cuando escucho muchas veces A que andrarte como yo Me dudan cuando lágrimas De hallar mi pasión Y escucho mi alma Como mi corazón Me dijo que yo Y me posee mi amor Cuando se cruzó En mi camino Aquella mujer Ha recibido mi destino Ya no se trata de bailar Todo lo olvido Culpable y secha De caer y caer tu herido No se trata de bailar Y se trata de bailar Se va a llamarle como yo, pero no dan cuando la grima se trata a mi marzo Si Dios me mata todo el corazón, me encanta todo el fin, mi amor se me dio Cuando se cruzó en mi camino, aquella mujer me ha echado mi destino Si Dios me mata todo el fin, mi amor se me mata todo el fin, mi amor se me mata todo el fin Es cuando se cruzó en mi camino, aquella mujer me ha echado mi destino Si Dios me mata todo el fin, mi amor se echa de mi caso herido Oh Oye con mano baila Todos con las manos arriba arriba Salamanito, salamanito Jalamanito Que no arriba, arriba, arriba Salamanos a bailar, salamanos a bailar Salamanos a bailar arriba Salamanos a bailar